Hola, ahora la repartiera con la... ¡Guau! ¡La Navidad en Hamburgo! ¡Qué hermoso! ¡Mira eso! ¡Es bellísimo toda esta decoración! Este lugar se llama Levante House. Vamos a ver. ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Ah! Esta es una corona hermosa, enorme. Y bueno, un video más de este lugar hermoso que se llama Levante House. ¡Vamos! ¡Decorado a todo dar! ¡Llena de árboles, de coronas! Tiendas que te venden, pues, de todo. ¡Mira! Adornos de Navidad. Regalos. ¡Ah! Todo lo que es papelería. ¡Mira qué rico! ¡Es una galleta! Y bueno, termino con lo más hermoso que hay en esta galería, que es un tremendo árbol. ¡Mira! Lo que más me llamó la atención fue esto. ¡Mira! 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 ¡Tremenda bolota! ¡Mira mi mano y mira la bola! Y estas se llaman velas eternas. ¡Mira! Se mueven como si fueran velas de verdad, pero son de fantasía. Pero si tú tocas acá, ¡mira! Tiene vela. ¿Ves? Es igualito que una vela, pero de pilas. Y bueno, muy, muy hermoso todo esto. Y, como siempre, me despido con un... ¡Au! ¡Fíjense! ¡Tschüss!